Y ahora vamos a conversar de los bienes gananciales, cuando uno se casa, muchos sueños hay de vamos a construir, que la casita en la playa, que la casita juntos, que vamos a ampliar, vamos a remodelar, pero cuando la pareja definitivamente no funciona, cómo se pueden proteger los bienes durante el matrimonio, cuando ya, durante el matrimonio no, más bien cuando ya lamentablemente el matrimonio finalizó. Para eso tenemos con nosotros a la especialista, la abogada Emilia Williams, que nos acompaña el día de hoy en la revista. ¿Cómo está, licenciada? Hola, Paula, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, un tema que se las trae y se las trajo, porque la semana pasada abordamos uno similar y muchas dudas generó este tema. En el caso, por ejemplo, de que hayamos construido ya sea patrimonio, un negocio, un edificio de apartamentos, una casita, y ya la pareja no funciona y no hubo nada firmado durante el matrimonio, porque ya damos por un hecho que era para ambos y nuestra descendencia, ¿qué sucede? ¿Cómo podemos proteger esos bienes? Ok, importantísima la pregunta, importantísimo el tema, educar a la población, ¿verdad? Que comprendamos un poquito de dónde viene todo este tema y cómo funciona, para poder así concluir qué va a suceder en cada caso concreto, porque vamos a tener que analizar cada caso concreto. En Costa Rica lo que tenemos es, si no existen capitulaciones matrimoniales, es decir, si la persona no se puso de acuerdo, la pareja no se puso de acuerdo de cómo se iban a distribuir esos bienes al momento de la liquidación o a la terminación de ese matrimonio, lo que funciona es lo que se llama un régimen de participación, es decir, se va a analizar qué bien es ganancial y qué no, ¿verdad? Y ojo que cuando digo bienes, no me refiero solamente a bienes, muebles e inmuebles, sino que me refiero también, por ejemplo, a acciones de una sociedad, a valores, a depósitos en cuentas bancarias, a ahorros, ¿verdad? Todas estas cosas tenemos que hacer una determinación para ver si son o no gananciales, ver cuál es el valor de ese bien, ¿verdad? Y ver qué participación tiene el otro de la pareja, es decir, todo lo que esté inscrito o lo que tenga esta persona que haya adquirido dentro del matrimonio o la relación de hecho, ¿verdad? Ojo que no podemos olvidar que también aquí entran las relaciones de hecho, son susceptibles de ganancialidad y a la hora de esa liquidación el otro tiene derecho a participar en la mitad del valor de ese bien. Entonces, esa es como la regla, hay que ir analizando cada uno de los bienes porque hay muchas excepciones, pero esa es la regla que los costarricenses y toda la población tiene que entender, que es eso, ¿verdad? Justamente, yo tengo derecho, ¿por qué? Porque el ordenamiento jurídico costarricense es muy claro en defender y en proteger el esfuerzo común que ha hecho esa pareja para obtener esos bienes. Sí. Ahora, licenciada, otra duda muy frecuente. Hablaba de uniones de hecho, ¿verdad? Pero a partir de qué tiempo, de qué lapso de convivencia es considerada una unión de hecho? Porque si yo, por ejemplo, me voy a vivir con una persona tres meses, no funciona y durante esos tres meses resulta que sí adquirimos juntos un apartamento o un vehículo, entonces ya yo me creo con el derecho de la mitad y mitad, ¿verdad? Pero a partir de qué momento ya esa unión de hecho se hace efectiva en relación con los bienes. Esto también es importante porque hubo una reforma legal el año pasado que redujo el plazo. Antes era tres años, ahora son dos años. La unión de hecho tiene que tener ciertos requisitos para que sea considerada como tal. Tiene que ser pública, notoria, estable, única, sin interrupciones, ¿verdad? Si todo esto se da, entonces tiene los efectos patrimoniales idénticos que tiene el matrimonio. Entonces, cuando hablamos de bienes gananciales y de liquidación de estos bienes gananciales, casi siempre tenemos que incluir el tema de las uniones de hecho, porque es muy común que personas adquieran este tipo de bienes en común. Y ahora, esas pruebas, ¿cómo las aporto? Son testigos que dicen, sí, efectivamente llevan tanto viviendo juntos. Yo los he visto ir al supermercado a hacer compras juntos. ¿Cuáles otras pruebas se pueden aportar? Muchos documentos, por ejemplo, adquirimos una póliza de vida juntos, pagamos la luz juntos, la casa está en nombre de este, pero el recibo del teléfono está en nombre de este, tenemos hijos, por ejemplo, en común. Todas estas son pruebas relevantes para demostrar uniones de hecho. Esto es importante porque ahora los jóvenes, las nuevas generaciones están bastante quitadas con el tema del matrimonio y prefieren irse a vivir juntos antes de casarse, ¿verdad? O del todo no casarse. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, nos dice Sandra, una televidente de Tibás, que qué pasa si ellos durante un periodo muy corto compraron un vehículo y ahora ya cada quien quiere agarrar por su lado? Sí, bueno, habría que ver si cumplen o no cumplen los requisitos para esa unión de hecho, ¿verdad? Estos que les dije, el paso del tiempo, que exista una única, es decir, que no haya otras relaciones, ¿verdad? Que sea única, que sea estable, que sea pública, notoria, que todo el mundo sepa que viven juntos y entonces tendrían que hacer un reconocimiento de esta unión de hecho ante el juzgado de familia y solicitarle al juez de familia que haga la liquidación de los bienes gananciales. Es decir, que diga qué bienes tiene él, qué bienes tiene ella, ¿verdad? O personas del mismo sexo es igual. ¿Cuándo los adquirieron? ¿De qué manera los adquirieron? Es muy importante saber de qué manera se adquieren los bienes. ¿Por qué? Porque si yo no lo adquirí debido al esfuerzo conjunto, es decir, lo adquirí por una donación, lo adquirí por una herencia o lo adquirí porque me gané la lotería, esos bienes no son gananciales, tienen que responder a ese esfuerzo conjunto de la pareja. Y aquí me gusta hacer siempre un paréntesis, ¿verdad? Porque hay muchos mitos que la gente puede creer, esfuerzo conjunto quiere decir que yo puse dinero. Exacto. ¿Verdad? Y eso no es así. Esfuerzo conjunto es que construimos un hogar, puede ser que uno de los dos se quedó trabajando en casa, ¿verdad? Porque el trabajo doméstico es trabajo, solo que no es remunerado. Exactamente. Mientras el otro salió a trabajar y yo desde la casa procuré las condiciones para que esta persona pudiera crecer profesionalmente y así pudimos adquirir un bien. Entonces, esfuerzo común no es yo puse plata, ¿verdad? Eso es un mito que existe, muchas personas me dicen, ¿verdad? En consulta, yo creo que yo no tengo derecho a nada porque es que todo está en nombre de él y yo no trabajo. ¿Yo cómo? Yo no trabajo. Eso es muy común. ¿Verdad? No, no, no. Yo no trabajo en forma remunerada, pero el trabajo doméstico tiene un valor y es considerado así. En toda la jurisprudencia, ¿verdad? Hemos hablado de bienes grandes, como por ejemplo las viviendas o un comercio o los vehículos. ¿Qué pasa si nos pasamos solamente con un colchón y fuimos armando nuestro hogar con su licuadora, con su coffee maker entre los dos? A la hora de separarnos, son cosas que tal vez la gente ve pequeñita, pero no es lo mismo irse, por lo menos con un colchón y una lavadora, por decirle algo, que irse con una mano atrás y otra adelante. Claro, imagínense que nosotros hemos tenido problemas, ya tenemos un divorcio casi listo y lo que está, digamos, poniendo el pero y por lo que no se logra el acuerdo final es por el menaje de casa. El menaje de casa algunas veces es de un valor bajo, pero muchas veces es de un valor altísimo, ¿verdad? Hay situaciones donde las personas tienen obras de arte, tienen esculturas, tienen cosas muy valiosas que hay que dividir. Entonces esto tiene que ser considerado siempre dentro de la liquidación, ¿verdad? De esos bienes gananciales. ¿Y cómo se negocia eso? ¿Se vende? Y si por ejemplo es algo de lo que yo no me quiero deshacer y la otra persona dice, no, pero es que hay que venderlo, pero yo puse la mitad, ¿cómo se resuelve eso? Es más complejo. Las partes aquí, nosotros siempre llamamos a que entendamos el valor de una negociación acá, porque la venta de este tipo de bienes todo el mundo va a perder. Imagínate que habría que hacer un peritaje para ver cuánto valen cada una de esas cosas y cómo vendérselas. Hay que tenerlas inventariadas, eso no sucede, ¿verdad? Difícilmente uno tiene un inventario de las cosas que tiene en la casa. Entonces aquí nosotros llamamos muchísimo al sentido común, a que las personas entiendan el valor de la negociación. Hay objetos que tienen un valor sentimental para las personas, entonces recordar, déjate todo vos, pero déjame el comedor que yo, ¿verdad? Quiero mucho porque lo compré con mucho cariño, porque yo le escogí lo que sea. Entonces siempre hacemos un llamado al sentido común aquí y a ceder, ¿verdad? Porque el valor aquí de conciliar es muy, muy alto, es muy conveniente. Ahora esa es la parte, digamos, material, pero cuando, por ejemplo, la casa está hipotecada, cuando hay deudas que se adquirieron en conjunto y igual ya la pareja no funciona, ¿cómo se hace? Porque también hay casos de casos en que dicen, no, es que adquirimos la deuda, pero yo tenía trabajo y ahora yo no tengo trabajo, háganse cargo ustedes. Exacto. Aquí el asunto se complica montones. Hay situaciones donde el bien está a nombre de X de la pareja y la deuda está a nombre de Y, ¿verdad? Entonces aquí es, por eso les decía al principio, lo que es ganancial es el valor de ese bien, no ese bien. Entonces si el bien vale 100, pero la hipoteca vale 80, el bien vale 20. Entonces lo que tenemos que distribuirnos es ese 20, ¿verdad? Entonces aquí de nuevo es sentarse con las personas, decirles, ok, ¿a quién le interesa quedarse con la casa? A mí, perfecto. ¿Usted puede pagar esa deuda? No, ¿verdad? Entonces aquí es donde tenemos que empezar, en este estira y encoge de negociación y ver qué es lo mejor para esa familia concreta, según las condiciones que tenga esa familia concreta. Hay un caso también específico que es el hecho de que, por ejemplo, la pareja le dice, bueno, no me pague pensión, pero déjeme la casa. Y usted se sigue haciendo cargo de la deuda de la casa, de la cuota. ¿Es esto válido? Esto es válido bajo ciertas condiciones. La pensión alimentaria para personas menores de edad, cuando hay menores de edad involucrados, es absolutamente invenunciable. Es decir, yo no puedo decir, renuncio a la pensión. Lo que sí puedo hacer es una negociación de adelanto de pensión. Entonces, por ejemplo, si resulta que el valor que determinamos que tenía esa casa después de todas las deudas es de 100 y la pensión es de 50, yo puedo decir, ah, bueno, voy a recibir esto en adelanto por dos años de pensión o dos meses de pensión. Pero eso tiene que quedar muy claramente establecido en los acuerdos porque, como te decía, para personas menores de edad la pensión es irrenunciable. No puedo decir, está bien, no voy a cobrar pensión. Eso no se puede hacer. Pero en el caso de menores de edad, cuando es pensión, la pareja, ¿quién pone pensión a su ex marido o ex esposa? Ahí sí es totalmente disponible. Las partes se pueden poner de acuerdo de cualquier manera. Las partes pueden renunciar reciprocamente a la pensión alimentaria. Lo vemos con normalidad, es usual. Si uno de los dos se quiere quedar con el bien, puede renunciar perfectamente a la pensión. Licenciada Emilia Williams, nos dejó dos temitos ahí peloteando. Así que nos vemos si Dios quiere la próxima semana. Sí, de acuerdo, claro. De una vez la comprometo. De una vez la próxima semana. ¡Gracias! 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 Gracias.